En hecho ocurrido durante el fin de semana, desconocidos penetraron al dealer Edwin Autoimport, ubicado en el municipio de Castillo, donde amordazaron al vigilante de seguridad y sustrajeron tres vehículos, dentro de estos un camión marca Daihatsu. Autoridades se presentaron al lugar para las investigaciones correspondientes. Los demás detalles fueron ofrecidos por Xiomara Arias, posera del Comando Noreste de la Policía Nacional. Así es, con relación a este caso, ya las investigaciones están sumamente muy avanzadas. Tenemos un vehículo recuperado en el factor de Nagua y los miembros del Departamento de Investigaciones se encuentran allá en el municipio de Castillo para dar con los responsables de haber asaltado este dealer la madrugada de fecha del día 6. Así es, estas personas se presentaron una cantidad como de 5 personas hasta el momento, sin identificar, se presentaron a ese dealer y cogieron al de seguridad y lo pusieron, lo acostaron boca abajo, entonces ahí sustrayeron todos esos vehículos, la cantidad de tres vehículos, pero ya tenemos uno total recuperado. NTN, Giovanni Paulino.